Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo Te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Tu voz ahora en mi cielo y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo Te quiero a ti Te quiero a ti Después mi canción se hizo triste Lloré cuando ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti